Hablando de colectivos, usuarios lambareños de la empresa El Agua Azul se manifestaron en protesta por la cancelación del itinerario de dicha empresa. Cada empresa pues tiene que contar con el 20% de su parque con colectivos climatizados. Esta empresa adquirió, pero por burocracia, la empresa que provee las unidades no llegó a tiempo, entonces cancelaron. Ah, ya. Es política de BBVA, perdieron tiempo y bueno, quedaron fuera, pero ¿qué hacen con los colectivos que ya adquirieron? ¿Qué hacen con toda la trayectoria de empresa que presta servicio? Año hace. Y le gusta el servicio a los vecinos, según destacaban, y bueno, logramos una nota con ellos, una manifestación que realizaron la noche en Lambare. ¡Bienvenido! 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 El colectivo, uno ya no le da, ministro de Encina, torre vela y resolución, porque uno ya no le da, lo que periodo es la camión para el Carahírez, uno ya no le da facultad, uno ya no le da. escuela de tranquilamente a la camión de lujo porque porque gente mario a la buena y por eso estamos reunidos todos en contra del viceministerio de transporte la empresa trabaja muy bien buena comodidad tiene buen servicio buen horario acá en Lambare estamos precariamente con los colectivos tenemos pocos colectivos que entran y muchísimos problemas estamos con este tema del colectivo yo soy de Puerto Paula la necesidad que tenemos acá Lambare completo por la empresa el lago azul salimos nuestro hijo en la facultad San Lorenzo Mecababasto con nuestro bolsón nosotros tenemos allá en Puerto Paula varios pescadores y activadores funcionarios públicos que utilizan esa empresa ellos en la resolución habían quitado que nosotros teníamos que tener el 20% del parque los vehículos climatizados por esas cosas el destino no llegó en forma pues se hizo la transacción correspondiente con la empresa esta que provee los vehículos climatizados ya está llegó ahora y llega el momento que ellos cancelan porque supuestamente no llegó a tiempo pero tenemos los papeles respaldatorios aparte de eso se envió una nota de reconsideración al viceministerio pero esto es obra exclusivamente del viceministro en Sina porque este envihuay de este señor Aveiro porque él maneja a su entorno antojo, entorno, todo lo que quiere el ministerio para dejar a la competencia por el suelo ¿qué pasó en Guarambaré, Mario? licitaron y le dieron la adjudicación a una empresa supuestamente que iban a tener climatizado hoy día los trabajadores de Guarambaré están sin trabajo y esa empresa que ganó supuestamente la licitación no posee los camiones climatizados ¿en dónde estamos entonces? y nosotros como la línea Pacaray 128 no nos vamos a quedar con los brazos cruzados porque tenemos el apoyo incondicional de la comunidad de Lambaré, señores bueno, así está el tema en el ámbito del transporte